Esta edición central, momento de establecer un nuevo contacto en vivo. Nos vamos rápidamente hacia la huella de Seregni. Así está Matías Garro. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal, Estefani? El saludo para ti, el saludo para todos. Hace minutos nada más tuvimos la oportunidad de conversar con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, respecto al previsito impulsado por el PICNT y esta cadena nacional que se emitió hace un rato nada más. Fernando Pereira confirmó que no va a ensobrar la papeleta y lamentó que no se hayan generado esos diálogos sociales necesarios en este tema. Lo escuchamos. Yo creo que se metió en la campaña, muchas veces dando una opinión sobre una ley y otras veces en forma desmedida, pero nosotros, insisto, tenemos que sobrevolar esta situación y ganar porque la construcción del Frente Amplio sea mayor que la construcción de la coalición de gobierno. De todas maneras, el presidente tiene que cuidar cuáles son los límites de su obligación como presidente de todos los uruguayos. De los que no van a ensobrar, entre los que yo me encuentro, y de los que van a ensobrar. Y eso supone tener mayor nivel de rigurosidad. La política del miedo debería dar paso a la política de explicar por qué entiende que esto es así. Y muy pocas veces se ha explicado, o por lo menos yo no lo he escuchado. ¿La cadena qué le pareció? La cadena del PIB, y dieron su punto de vista, y es lógico que una organización de ese volumen dé su punto de vista. Obviamente, yo creo mucho en los diálogos sociales, lo creí en toda mi trayectoria sindical, creo mucho en consensos sociales muy amplios, lamentablemente no pudimos construir ese consenso en este tema, y por eso no voy a sobrar. Hay que abrir la ventana al mundo. Se intensifica la campaña en Estados Unidos, Deli. Sí, y con una novedad, si se quiere, todos los meses tenemos un intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump, con miras a las elecciones del 5 de noviembre. Vean ustedes, una persona fue detenida en California, fuertemente armada, ella, en medio de un mítin próximo donde se encontraba el expresidente. Un hombre fue arrestado cerca de un mítin de Donald Trump en California por posesión ilegal de armas, informaron el domingo las autoridades locales que lo liberaron bajo fianza. El expresidente Trump no estuvo en peligro, aseguró el servicio secreto a cargo de la protección de altos cargos de la política en Estados Unidos en un comunicado conjunto con el FBI. El hecho se produce después de dos intentos de asesinatos contra Trump en los últimos meses y en momentos en que ha pedido reforzar su protección. El sospechoso identificado como Ben Miller, un habitante de Las Vegas de 49 años, estaba en posesión de una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad, y fue detenido cuando conducía su automóvil, según un comunicado publicado este domingo por la oficina del sheriff en el este de California. El incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento prosiguió el comunicado. Ben Miller, arrestado antes de la llegada de Donald Trump, quedó en libertad bajo fianza por 5.000 dólares la misma noche del sábado.